Suben los aranceles hospitalarios, hay protesta de los trabajadores. Buenas tardes, las tarifas del Hospital San Juan de Dios habrían subido en más de un 50%. Los trabajadores del hospital anunciaron un paro contra el impuestazo decretado, dicen por la gobernación. Y la salud no puede ir a privatizarse, la salud tiene que ser accesible para todos. ¿Impuestazo al arancel hospitalario es lo que denuncian los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, quienes piden a la gobernación incluir este impuestazo? Yo creo que el impuestazo a la salud pública no se debe permitir. Desde el día miércoles han subido los costos hospitalarios sin ninguna resolución ni ley departamental y nos vienen a decir que la población tiene que pagar. ¿Dan a conocer algunos de los servicios que subieron el precio? Más del 50% en todo el arancel hospitalario. ¿Cuánto? El día de cama que valía 50 bolivianos vale 70 y no tiene rebaja. La terapia que antes valía 150 más el equipo de lo que viene a ser el monitoreo, hoy se cobran mil bolivianos. Amenazan con un paro de 24 horas si la gobernación no anula este incremento. No, vamos a un paro de 24 horas, ni siquiera una medida de tres horas.